Sugerencia, suscríbete a este canal y comparte los videos. Es un tema súper gigante que gracias a Dios cada vez que nos unimos yo me siento contento. Estos muchachitos siempre están prendidos en energía y compositores increíbles también y poder unirnos en familia para llevar alegría en este momento que mucha gente está en su casa, encerrado, poder llevarle este sonido refrescante, bailable para que la gente pase sus noches y sus días escuchando el meneo, bailando mientras cocinan. Ya tú sabes, una dinámica diferente. Bueno, el que no se menea en esta cuarentena se oxida. Tito, descríbeme el lugar donde te encuentras ahora mismo en tu casa. Bueno, ahora mismo estoy en la sala de mi hogar, en la parte del comedor donde nos sentamos a comer. Se ha convertido en un lugar para mí histórico, donde todas las noches estamos usando mi teléfono, las redes sociales para llevar mensajes positivos con diferentes ministros de Dios. No hablando de religión, sino hablando de la transformación y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Y gracias a Dios, Tony, los testimonios son increíbles. Yo empecé haciendo esto a través de Semana Santa porque viendo un live el domingo antes que empezara el lunes santo, un muchacho estaba escribiendo que se quería quitar la vida por todo lo que estaba sucediendo. Y yo dije en mi mente, si yo llamo a Zuleika Barreiro, le voy a tumbar el live. Entonces me voy a encargar yo. Y gracias a Dios, Dios puso palabra en mí. Pude tranquilizar al muchacho. Mira cómo es la vida, Tony. Él había ido a mi finca a tocar con un grupo y me envía la foto y me dice jamás pensé que quien iba a bregar conmigo eras tú. Yo estuve en tu hacienda y yo dije wow. Y gracias a Dios pudimos tranquilizarlo. Han pasado unas cosas brutales. Hemos tenido Marcos Huid, un montón de artistas increíbles que la gente a nivel mundial, la gente conectada de Brasil, de nuestra hermana República Dominicana, tu país, Ecuador, Salvador, Perú, Paraguay. Todos los países estamos conectados todas las noches a través de mi Instagram llevando un mensaje positivo diferente, Tony, que es lo importante. Son personas que llegan a tu transmisión en Instagram buscando un mensaje de paz ante este difícil momento que estamos viviendo. Pero, ¿qué dicen tus fanáticos? Bueno, yo te diría que, Tony, cuando yo empecé este video, perdón, esta iniciativa, el primer video que lo puedes buscar, que yo lo hago anunciando esto porque dije yo voy a hacer esto. Dios lo puso en mi corazón, pues lo voy a hacer. Yo dije dos personas que reciban la bendición estamos en ganancia y no importa que hayan millones de personas ni miles de personas. Tú sabes qué, Tony? Luego me pongo a leer y Dios me dice hace el trabajo diligentemente. Que de la promoción y de las bendiciones me encargo yo. ¿Sabes qué, Tony? Yo he sido el uno. Yo dije dos personas. El uno he sido yo. Mi vida ha cambiado en muchas cosas y para bien. Yo me siento feliz. Yo me siento que solo Dios basta. Siempre lo he tenido claro. Y siempre he sido una persona, tú que conoces mi trayectoria, que siempre me gusta hablar de lo positivo, de lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero una cosa es siempre promoverlo. Pero llega el momento que cuando traje a Barak, que son de tu país, nuestra hermana dominicana, Barak, me levanto esa mañana y Dios me dice tú eras igual de fanático conmigo que como eras con Barak. O sea, yo sin lavarme la boca. Y yo digo, ¿por qué? Porque yo soy bien fanático de Barak. Y me dice que eras fanático, pero no lo seguía. Y yo dije, wow, qué gancho. Entonces, verdaderamente lo que he hecho, Tony, es conocer más a la profundidad de lo que Dios quiere hacer con cada ser humano en la intimidad. Porque muchas veces, Tony, queremos meternos en dogmas de seres humanos. Ah, Tito, deja de cantar. Ah, Tito, cambia la vestimenta. Ah, Tito, haz esto. ¿Sabes qué? Yo me siento contento donde Dios está conmigo. Yo me siento contento de lo que Dios está haciendo en mis redes. Me siento contento del meneo que es mi nueva canción. Me siento feliz por la canción que va a salir con Parruco. La única diferencia es que antes yo era fan de Cristo y de Dios y del Espíritu Santo. Ahora yo lo sigo, ¿me entiendes? Hubo un momento que me impactó mucho y fue cuando tuviste de invitado al pastor y cantante dominicano Marcos Llaroide. Ahí tú no pudiste contener el llanto. Cuando yo estoy en mi intimidad, ahí en esas cuatro paredes, yo siempre lloro cuando siento la presencia porque no quiero limitarla. ¿Por qué no le iba a hacer frente al teléfono? ¿Por qué? Porque hay miles de personas. Si estoy recibiendo bendición a mi vida. Por ejemplo, cuando él derramó esa palabra, Dios la derramó a través de Marcos Llaroide, me conmovió el corazón. Inclusive ayer mismo teníamos a Dani Berríos y él tiene una canción que te la dedico para que se la dediques a tu hijo y todos los que tienen hijos aquí se la dediquen, que se llama Yo quiero ser como tú. Y cuando él puso esa canción, yo empecé a llorar porque yo decía, Señor, es la realidad, somos imperfectos, pero aún así queremos que nuestros hijos vean en nosotros lo mejor de mí, lo mejor de ti. Y entonces esto ha sido una experiencia, esto ha sido un agua refrescante para mi vida, que yo me siento bien contento y bien feliz. Ahora que tu fe está con tanto fervor, ¿qué va a pasar cuando tengas que escoger canciones para una producción de reggaetón o música urbana y las letras sean fuertes, sean soeces o misógenas? Pues mira, realmente yo no soy religioso. Yo tengo una conexión directa con papá Dios que siempre ha estado en mi vida, pero ahora estoy más conectado que nunca. Yo digo algo, mira, Descent Washington hace una película que se llama American Gangster, pero también te hace una película de amor. Descent Washington, pero Descent es cristiano y le sirve a Dios, ¿me entiende? Y a él nadie lo critica y la gente va al cine y se disfruta la película. Yo en este caso yo tengo un cuero demasiado duro. A mí no me importa los que me critiquen, yo sé a dónde voy y yo sé ser luz en medio de las tinieblas. Yo realmente voy a seguir haciendo mis canciones bailables. Como bien tú sabes, mis videos siempre son muy cuidados y eso es de toda la vida. Mis canciones, mis composiciones trato de siempre cuidarlas, pero este soy yo, así soy yo. Yo llego al mundo así y el mundo me ama y me quiere y me valora por mi forma de ser, porque no soy hipócrita, porque de qué te vale tú querer tener dos caras ante la gente y vivirme en mentira ante la presencia de Dios. Yo estoy aquí tal y como soy, con defectos y virtudes y Dios siempre me ha premiado por eso. El pastor Héctor Luis Delgado. Héctor, el padre. ¿Cuándo lo tendrás invitado en tu programa? Mira, Tony, Héctor, Héctor, desde el día dos, desde el día dos, se le puso su bola en la cancha. Él es mi hermano, mi amigo. Aquí todas las personas que han estado de una, Marcos Luis, todos, todos de una. Vamos, Tito, estamos contigo, estamos viendo, está regado esto por todas partes del mundo, lo que está haciendo, los milagros. Y Héctor, desde el día dos, como hermano que soy, irresponsable que soy, lleno de amor, lo llame y le dije, Héctor, tenemos este, esto, esta iniciativa. Si no la conoces, entra para que la veas y ahí está la bola en tu cancha para cuando tú decidas y cuando tú quieras, yo suspendo a quien sea y entras tú. ¿Y por qué tú crees que no ha dicho sí a la invitación? Tony, no, no me gustaría expresarme por él, no me gustaría hablar por él porque sería una falta de respeto. Tito, gracias por esta conexión desde tu bella isla, Puerto Rico. Hermano, respeto, sabes que te quiero mucho, te respeto, te admiro, eres una persona que te ha superado porque tiene un corazón grande. Bendigo a tu familia, a todos en el estudio allá y recuerda algo que no se te olvide. ¡Qué bien! Dios los bendiga. A menearlo. ¡Qué bien! El meneo. Un abrazo. Era Tito el Bambino. 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 Gracias.